Está muy delicada, pero con un poco de suerte puedes superar la crisis. Eso sí, reposo absoluto, nada de visitas y ninguna emoción fuerte. Solo tú puedes entrar a su cuarto para ayudarla en sus necesidades, nadie más. ¿Eso significa que ya está fuera de peligro? No ha dicho eso, tenemos que esperar y a ver si el señor de los milagros se porta y nos da una manito. La cosa es grave, muy grave. ¡Cármate! ¡Cármate! Hola, Lichita. ¿Te sientes mejor? ¿Eh? ¡Ay! ¡Negra, sombra! ¡Nos tienes rapudo con el alma en hilo! ¡Nos dirías la gente afuera! ¡Y los periodistas! ¡Colega! ¡Preguntando por ti! ¡Besando para que te salen! ¡No te da vergüenza! ¡No te da vergüenza! ¡No te da vergüenza! ¡Tenía que ser! ¡No te va a engañar! ¡No te pasa por necia! ¡Perja! ¡Negra tenía que ser! ¡A mí la mi bonita imbécil! ¡Ibécil! ¡Era la mula de tu madre! Sí, te voy a romper el horno. Negrita linda, escúchame. Yo sé que la enfermedad que te tiene postrada es a causa de la vida que has llevado después que dejás la peña a Fernández. Sí, el éxito te volvió su verde y engreida. Por eso que estás pagando las consecuencias con tu salud quebrantada. Ay, pobrecita. ¿Cuántas veces te suplicamos, te rogamos, negrita? No te mandes malas noches ni sola ni acompañada. ¿No es cierto, hija? Claro que sí. Además, todos tus amigos enviamos un saludo sincero y fraterno. Y esperamos que estés bien y te queremos. Sin rencores ni resentimientos. ¡Un aplauso para la morena de oro! Ya sé quién escribió esta barra basada. El tipo dice que fue un error, pero de inocente no tiene un pelo. Menos mal que Luchas no se enteraron de nada. Si no, imagínense cómo se hubiera impresionado. Ay, si hubiera una cantidad de gente que está allá afuera remolinada, preguntando si es cierto o no. Y un amigo que tiene una tienda de disco, me contó que se han agotado todo y titito en el momento de la lucha. El que menos quiere tener algo de ella. Sí, pues. Todos quieren tener algo de lucha. Por eso a ella no le quedó nada. Luchas no le quedaron. Luchas no le quedaron. Su salud, su tiempo y hasta casi su vida. Pero se va a curar, se va a curar. Hay que tener fe. ¿Ustedes son parientes de Lucha Marcos? Entre todos hicimos correr a la pelona. ¡Se salvó Luchis! Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo amosolarme sin poderte condenar Con la mayura que se hará a mi cariño tan sincero Lo que conseguirá que no te nombre nunca más Amor de mis amores, reina mía que me querés Tener cuidado que la gente le conoce en el de la... Silencio, por favor Señores, tenemos visitas ilustres ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? Buenas tardes Voy a venir a interesarme personalmente en la salud de nuestra morena y oro